Y miren cómo no tienen por todas las cosas. Tienen la playa secuestrada, porque el que no ha firmado un contrato de venta, ellos no pueden prohibirle la entrada, nosotros no hemos firmado. No son todas las casetas que están desmantelando, pero sí se encuentran casetas desmanteladas en todo el área de la playa, desde el principio, por el área del Batey, hasta llegar al área de los Charamicos. ¿No nos quieren dejar entrar? A defenderlo de nosotros, ¿no? Dígame, ¿qué es lo que pasa? Que no tiene la playa secuestrada. No tiene la playa secuestrada, y no es justo que después de 70 y pico de años que no tenga la playa secuestrada, el que vendió, el que tiene derecho a tumbarle su caseta. Pero lo que no han vendido, no se la pueden tumbar. Estamos aquí luchando hoy, no hemos firmado. Tienen que dejarnos entrar a trabajar. Nosotros vivimos de esto. Buenos abusadores, eso es lo que son. Tienen la playa secuestrada. El que negoció, porque se lo tumben. Pero nosotros que no hemos negociado, que nos dejen entrar a trabajar. No nos dejen entrar a nuestro negocio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué importa? ¿Pueden seguir tomando al barrio? Sí, sí, vamos. ¿Qué comisión del diablo, pollo? ¿Qué comisión de ustedes? ¿Qué comisión no sirve? ¿Qué comisión no sirve? ¿Qué comisión no sirve? Pero escuchen el diablo. Vamos, díganme, comandante. Díganme, qué es la situación. ¿Qué están coordinando? Todavía. Para. No puede entrar la cantidad. Pero es que estamos dueños de negocio. Es que no hay nada que hablar. Por Dios. ¿Cuántos están dispuestos a matar a nosotros? ¿Cuántos? Pero yo lo que no entiendo. ¿Por qué no podemos entrar a lo nuestro? Díganme. No habla así. ¿Cómo que no podemos entrar a nuestro negocio? Los negocios son de nosotros. Oye, el que ha vendido. El que ha vendido que lo escumen. Pero es el que no podemos entrar a nuestro negocio. ¿Por qué no podemos entrar a nuestro negocio? No, esto es un estropello que están haciendo aquí. A que es un estropello que están haciendo con los playeros. Entraron como el ladrón en la noche. Como el ladrón en la noche destruyendo la caseta. Estamos de acuerdo. Que lo que hayan negociado. Que le tomen la caseta. Esos son sus problemas de lo que hayan negociado. Pero así no. Para no que no entremos. Si llevamos la mercancía que se nos dañe. Y no poder entrar a ese día. Sí, señora. Te vuelvo para que nos explique algo de lo que está pasando aquí en Sosua. Hay muchas protestas en las entradas de la playa. Y vemos que están desmantelando negocios. ¿De qué se trata el trabajo que está haciendo aquí? ¿Y qué tiene que ver el interior de turismo con esto? Nosotros estamos fallando lo que es la reorganización de Playa Sosua. Hasta actualmente hoy solamente se están interviniendo. La caseta que ya fue notificada previamente. Y que se llegó a un acuerdo. No son todas las casetas como se ha quedado vender. Solamente son las casetas que ya se llegó a un acuerdo. Que se están el día de hoy trabajando. ¿Cuántas casetas se están desmantelando hoy? 33 casetas. ¿Y por qué se están desmantelando solamente 33? Porque fue lo que ya llegaron a un acuerdo con URB. Que la empresa que está llevando a cabo este tipo de negociación con los playeros. A esa gente recibieron su dinero. Si ya llegamos a un tipo de acuerdo con ellos, puedo descrito sobre esto. ¿Y por qué se ha prohibido la entrada a los demás comerciantes de la Playa Sosua? Porque estamos trabajando en un espacio que a la mente tenemos muchos desperdicios, escombros. Y estamos organizando la electricidad también por igual. Y estamos trabajando en eso para garantizar la seguridad de ellos mismos. ¿Cuántos días ustedes les quieren para hacer el trabajo que están haciendo? O sea, ¿cuándo van a abrir para que... Todo el día de hoy. Ya nosotros estamos en una fase de terminar esto. Recuerden hacer combros para abrir la Playa. ¿Para qué fecha se contempla abrir una por lo menos de las plazas que se están construyendo para los comerciantes de la Playa? Está en proceso. Como ustedes ven, diariamente se está trabajando en esto. La conclusión va muy avanzada. Esperamos que lo antes posible nos ocupamos tener... Dice allá la primera plaza. Son, como ustedes saben, son tres plazas que se están trabajando. ¿No hay una fecha? Todavía es bueno nosotros apresurar el paso. No hay que decirte una fecha hasta que nosotros no tengamos definido bien cómo van a terminar este proceso. Muchas gracias. Gracias. No quieren que nadie penetre a ningún negocio. Nomás ellos. Ellos son los dueños de negocios. Nos han prohibido la entrada a la Playa a los dueños de negocios. Mira, lo que está pasando aquí es un verdadero atropello. Yo le hago un llamado al pueblo de Sosúa. Que entiendan lo que está pasando aquí. Que hoy ellos piensan que nada está pasando. Pero mañana ellos lo van a entender. Cuando esta playa la privaticen, que ellos no puedan entrar con su familia a esta playa. Ellos van a saber. Y nosotros vamos a estar aquí en esta lucha. Hasta donde ellos quieran, vamos a estar aquí con esta lucha nosotros. Pero las autoridades han dicho que la playa nunca va a ser privatizada. La senadora y el ministro del turismo han hablado de eso. Sí, vete a Casa Marina y no están privatizadas. Tú te vas a Casa Marina y todas las playas que están por la vez y no están privatizadas. Pero ¿cuál es el trabajo que está haciendo? Ahí no está el trabajo. La playa de Sosúa permanece militarizada hasta este momento. Vamos a seguir mostrando otras que acabamos de ver en esta área, justo en el centro de la playa. Como pueden ver aquí detrás de mí, otras casetas desmanteladas. Es increíble lo que está pasando hoy en playa Sosúa. Para muchos, según ellos dicen, ha sido una sorpresa. Y el ministerio del turismo dice que ellos avisaron con tiempo para realizar este trabajo. Por el lado de la entrada a los charamicos de Sosúa, tenemos esta plaza que está bastante avanzada, que será ocupada próximamente por los comerciantes de artesanía de playa Sosúa. Esa es la situación que tenemos hoy en playa Sosúa. Las tres entradas principales de la playa se encuentran acordonadas por miembros de la Policía Nacional. Por órdenes están impidiendo la entrada a los propietarios de negocios. Ya iniciaron el tumbar en los negocios que habían firmado con la empresa que está realizando las plazas aquí en las dos entradas principales de playa Sosúa. Como playeros que son, mi cura de URBE es el que tiene el mayor problema de aquí. Y la policía se siente usada por URBE. Que usted hace un acuerdo con URBE hoy y a la media hora hace otro ello. ¿Entonces están sobornando los miembros hasta las 8 de la noche y las 7? Por darle 200 mil, 300 mil pesos, miembros de la playa Sosúa. Entonces, ¿qué vendió? No estamos de acuerdo que ya usted puede vender. ¿Tú sabías que hay 33 casetas solamente que están desmantelando? Nosotros no sabemos nada. 33 casetas están desmantelando. ¿No están en Pactoa? No, son 33, yo tengo la lista. Te voy a enseñar la lista ahora. Ahora, gusto que todos ustedes los medios tienen documentos de que se firmó con URBE. Y el Estado Dominicano, Turismo, ahí lo hice muy claro. Tenemos que trabajar en conjunto de cada cosa que se va a hacer, Asociación, Federal Norte y URBE. De acuerdo a como nos explica Atahualpa Paulino, director regional de Turismo, todas las casetas que han sido desmanteladas cuentan con el permiso firmado de los propietarios. Tenemos previo acuerdo con la empresa que está haciendo las labores aquí, URBE, en playa Sosúa. Directamente desde el municipio de Sosúa, este ha sido un reportaje para GH Televisión de Félix Corona. Gracias. Gracias.